Todos hemos podido ser testigos que desde comienzos de año las empresas dentro del sector de la cannabis o el sector dentro de la terapia relacionada al cannabis o todo lo relacionado que utilice el THC han sufrido un buen rally al cista. Esto más que todo se produce por el sentimiento del mercado que está a favor de la administración de Biden, ya que él ha mencionado varias veces dentro de su política o su campaña presidencial que están a favor de esta industria. Ok, pero para ponernos dentro de un contexto sabemos que en el 2018 hubo una burbuja que explotó dentro de este sector. Eso no es nada desconocido para muchos, aunque hay otros que todavía no lo conocen. Solamente por ponernos un ejemplo pequeño tenemos la empresa de Aurora Cannabis que era como la referente en aquel momento dentro de este sector ya que era una empresa que tenía a nivel de tecnología de cultivos y a nivel de extracción de lo que era la esencia del THC era bastante moderna para su momento. Y la verdad que no se desperdiciaba nada, pero debido a las restricciones tanto a nivel político como a nivel ambiental como a nivel de las personas que todavía no tienen esa cultura de legalización de lo que es el cannabis. Bueno, sus ventas se fueron literalmente no cumplían las expectativas de los inversores porque tenían que recortar esos niveles de venta, tenían prohibiciones en tanto no puedes cultivar tanto al día, no puedes vender tanto al día, solamente puedes vender con un recipiente médico, no puedes venderle a estos negocios. Entonces, como era un sector bastante regulado, por supuesto los márgenes de beneficios se veían fuertemente afectados. Por lo tanto, como tú no estabas ganando el dinero que tus inversores estaban esperando a que generaras, entonces dejan de confiar en ti y se empiezan a colocar en corto, se empiezan a colocar en corto y eso hace que la acción caiga a niveles abismales. Obviamente tuvo una subida bastante violenta debido a la euforia, como en toda burbuja, mucha gente está invirtiendo, 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 entonces cuando llegó el rey de los tontos, que fue la última persona que decidió pagar un precio altísimo, ya no le quedó más que otro a todo el sector en general que empezara a hacer split en sus acciones, empezaron a recortar personal, empezaron a vender activos, se fueron dedicando a otros sectores como el cigarro o a la venta de vape, ya migraron más que todo al sector de lo que serían las terapias, porque era como que un sector más explotable a nivel de restricciones, más que la venta directa de lo que sería el cannabis. Estoy haciendo este video porque precisamente el 11 de febrero tuvo un movimiento alcista muy pero muy violento, para luego el 12 de febrero tener una caída igual de violenta. Esto se traduce más que todo por el sentimiento que ha tenido el foro de Reddit respecto a esta industria, como hemos visto ellos fueron los principales partícipes que impulsaron el precio de las acciones de Nokia, de GameStop, que fue la Amazonada, de BlackBerry, de AMC, también hoy están muy centrados en Dogecoin, así que decidieron fijarse en el sector del cannabis y eso hizo un pequeño boom hacia arriba. Ahora, como todo esto fue mera especulación y sentimental, es muy raro ver esto, pero la verdad, cuando ya tienes mucho tiempo dentro del negocio, es muy normal ver que luego de que una subida ocurre de manera muy irracionada, porque no ocurrió ni siquiera una noticia, yo estuve buscando, no soy seguidor obviamente del sector del cannabis, estoy haciendo este video más que todo informativo, estuve investigando y no encontré ninguna noticia, nada que dijera el presidente, nada que dijera algún concejal, nada por el estilo, ninguna política nueva, ninguna legalización, ningún país la había legalizado el 11 de febrero. O sea, no había ocurrido absolutamente nada dentro de la industria y yo veo ese movimiento alcista, muchos amigos me preguntan qué opinaba de eso, que si había visto alguna noticia, algo al respecto, porque yo tampoco he encontrado nada. Y yo dije, mira, lo más probable es que eso en la siguiente semana, cuando abra el mercado, termine de corregir. No sé cuándo estaré subiendo este video, espero yo estarlo subiendo el 14 de febrero. Pero la verdad es que así como la vela se tiñó de verde, se terminó derritiendo. ¿Por qué puedo explicar esto? Bueno, simplemente se explica porque ya cuando ocurre ese movimiento tan violento y los inversores saben que, mira, estamos ganando ya dinero, o sea, de la nada, prácticamente no hicimos nada, ganamos un 40, un 50% en un día, voy a vender mis participaciones, porque no vaya a ser que me pase lo mismo que le pasó a la gente de Gato o le pasó a la gente de Blackberry, que ya el mercado tiene ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de angustia, de lo que pueda pasar de ahora en adelante, porque compramos en 300 y terminó cayendo a 60 y ya no sabemos qué hacer porque más nunca volve a 300 posiblemente. Lo mismo está pasando ahora con el sector de la cannabis. Sin embargo, en este video, yo lo que me quiero centrar es en enseñarte, ya que yo sé que hay muchas personas que están interesadas dentro de este sector, y es normal, si tienes conocimiento del tema probablemente te interesen estas empresas que te voy a mencionar. Yo lo que quiero es darte tres empresas que he estado viendo, he estado analizando, que me parecen muy interesantes dentro de este sector, así que tienen mucho que ofrecer dentro de un futuro. Lo ordené de más boyor volatilidad, una volatilidad media y bastante segura que la última es la empresa que a mí más me gusta. Así que bueno, vamos a empezar con la primera empresa. La primera empresa a la que te quiero hablar es The Balance Company, que cotiza en la bolsa de Toronto con el ticket BLNS. Esta empresa está dedicada principalmente a tres líneas de negocio, en donde la primera es la que más resalta y para mí es la que me parece más interesante. No se debe nada más y nada menos que a prestar un servicio en donde le dicen a los productores, que por supuesto tengan licencia para cultivar cannabis, ellos le dicen, bueno, yo sé que tú quieres aprovechar el máximo extracto que tú puedas obtener de tus cultivos. Así que yo con mi tecnología y con los años que tengo desarrollando diferentes métodos, yo voy a extraer esos extractos, esos aceites, voy a extraer el THC que tengan las plantas por ti, de manera que tú puedas tener el mayor rendimiento posible, es decir, que tú puedas vender más. Y por eso yo no te voy a cobrar tan carne. La segunda línea de negocio que ellos tienen es que, por supuesto, ellos tienen sus propios cultivos, ellos también son productores y pueden vender tanto a negocios como también pueden venderle a farmacéuticas. Y la tercera línea de negocio que me gusta también bastante es que ellos venden tanto bebidas, venden aceites, venden dulces, venden, como les había dicho, sus propios cultivos de THC. Tienen una línea de negocio bastante diversificada, tienen buenos productos para llegar a los consumidores de manera directa, y también tienen productos a los que se pueden acercar los negocios. Entonces, cuando tú tienes un modelo de negocio donde puedes venderle directamente al consumidor, como también puedes ser un mayorista distribuidor o también puedes prestar servicio, ya tienes una gran cantidad de ingresos que te permiten sobrellevar cualquier situación. Todo esto es el análisis del modelo de negocio que puedo hacer, que me pareció bastante atractivo, pero siempre tenemos que fijarnos en los fundamentales, porque si no, este análisis no valdría nada. Yo puedo estar hablándoles aquí mil maravillas de un negocio, pero si no sabemos cómo está a nivel de salud financiera, entonces puede que los esté vendiendo humo. Así que vamos a fijarnos en lo que van a ver en la pantalla, lo que sería un capture que he tomado de sus principales ratios. Como podemos ver, las ventas de la empresa han aumentado desde 2017 a 2019, teniendo un salto desde el 2018 al 2019 bastante significativo. Todo esto que está en estos cuadros está expresado en millones de dólares canadienses. ¿A qué se debe ese sobresalto? Bueno, según lo que estuve viendo, era a la ampliación de sus líneas y sus modelos de negocio. Así que podemos ver que efectivamente les está dando buenos resultados. También podemos ver que no se espera que la empresa tenga ganancias hasta el 2022. ¿Por qué ocurre esto? Esto pasa mucho con estas empresas, estos sectores disruptivos, porque el cannabis es un sector disruptivo, no es un sector muy concurrido, un sector, por decirlo así, un sector más duro. Es normal que estas empresas tengan pérdidas en sus primeros años de operaciones, y más que todo si es una empresa que recién está saliendo a bolsa. Así que no se puede valorar con ningún ratio como el PER, que es el ratio de valoración base que utilizaríamos para este tipo de compañías. Así que lo único que podemos fijarnos aquí es su salud financiera. Como podemos ver, la empresa no tiene deuda, pero sí tiene buenos niveles de caja. Esto es bueno, ya que la empresa está operando con capital propio. Por lo tanto, durante una crisis o una recesión, ellos no le tienen que deber dinero absolutamente a nadie. Como ellos están intentando crecer y romper lo que sería ese tabú que existe dentro de la industria, la posición financiera que les veo, tomando en cuenta el crecimiento de venta y que no tienen deuda, por supuesto, ya hay que ver cómo se va desenvolviendo con la administración de BIDEN y si BIDEN de verdad apoya a este sector, le veo futuro, en base también al modelo de negocio, le veo futuro a este negocio, pero la palabra final la tienen ustedes. Si este video te está gustando, por favor te pido que te suscribas, le des un buen like y por favor me pongas en los comentarios qué otro tipo de videos quieres que traiga al canal. Te voy a estar respondiendo absolutamente a todos los comentarios y también voy a estar agradeciendo a aquellos que apoyen mi contenido. Sin más que decir, vamos a continuar con el video. La segunda empresa que te traigo el día de hoy es Pharma Therapeutics. Aquí cometí un error con la pronunciación del nombre porque la empresa en verdad es Medifarm Labs Corp que cotiza en la bolsa de Canadá con el ticket Labs. Disculpo por esto, continuamos con el video. Esta empresa, como su nombre lo indica, está dedicada al sector farmacéutico. Me gusta mucho más que la empresa anterior que les había comentado porque el sector farmacéutico es mucho más demandado y también es un sector que está en resiliencia durante las crisis. A diferencia de, como pudimos ver, el otro modelo de negocio que tiene la empresa que habíamos evaluado anteriormente. Ahora, hay que saber algo de estas farmacéuticas y es que analizar su modelo de negocio es bastante complicado si estamos hablando de farmacéuticas grandes como Pfizer o Moderna. Debido a todas las patentes que esto pueden tener debido a todos los negocios, líneas de negocios que tienen debido a todas las patentes en cada medicamento que ellos tienen las cuotas de mercados que tienen ganadas a los analistas de inversiones la verdad se nos es un dolor de cabeza analizar las farmacéuticas y que normalmente siempre tendemos a evitarlas. Sin embargo, cuando estoy hablando de esta empresa me gusta bastante es porque ellos están centrados en estos momentos a la fabricación de los productos de cannabis. Esa es su especialización. Ok, anteriormente ellos también han trabajado bastante con lo que es la industria de la farmacia en general tanto a terapias como a la desarrollación de nuevos productos tanto clínicos como del hogar. Tienen más de 160 años de experiencia dentro de esta industria lo cual está bastante bien sabemos que no son nuevos dentro del mercado que han probado bastante lo que es toda su tecnología lo que vendría a ser la investigación y desarrollo de sus productos y eso genera un buen nivel de confianza y la guiña del pastel de lo que me llamó la atención de verdad es que el sector farmacéutico es un sector que si bien está regulado tiene que tener todas las licencias necesarias para ser legal porque si no pueden tener un gran problema legal y hemos visto ya en bolsa muchas empresas que literalmente son grandes negocios pero por no tener una sola o sea, una sola certificación que puede tumbar todo el negocio. Ok, entonces les voy a mencionar algunas certificaciones que ellos tienen por mencionar algunas tenemos la certificación de GMP por la Administración de Productos Terapéuticos de Australia para la fabricación de medicamentos a base de cannabis e ingredientes farmacéuticos activos ellos también están muy presentes dentro del sector perdón, dentro del país de Australia tienen el certificado orgánico para aceite de cannabis y extracto del pro-cannabis otorgados por ProCert Organic Assistance ok, está acreditado por la IOAS para proporcionar certificación de terceros según los estándares orgánicos canadienses tenemos también el certificado de salud de Canadá para el procesamiento y ventas de cannabis ok, esta es una licencia que se les otorga tanto a los minoristas a los distribuidores provinciales territoriales que se les otorga la autorización para vender dentro del territorio por lo menos de manera médica y la otra es Gel Canadá que emite una licencia de investigación y desarrollo para las pruebas sensoriales en humanos por supuesto tú para probar un fármaco nuevo tú necesitas una autorización porque es como estar probando yo tengo la nueva vacuna del coronavirus pero no tienes las licencias aprobadas para poder utilizar eso dentro de un humano porque no se sabe que si lo puede matar entonces no serviría de nada así que podemos ver que en cuanto a todo en regla lo tienen bien, bien cubierto ahora vamos a ver un poco sus fundamentales muy bien viendo sus fundamentales podemos conseguir que la empresa primero que nada no tiene ganancias como la empresa anterior estamos hablando de un sector nuevo y disruptivo ok, no me voy a estancar nuevo en esa explicación porque sería básicamente la misma que dimos anteriormente los niveles de deuda están bastante bien 0,30 está por debajo de 1 tienen una buena liquidez que es de 6,89 estos niveles de liquidez son buenos y a la vez son malos yo esperaría al siguiente reporte para ver cómo se comportaría esa liquidez porque de nada sirve tener mucho efectivo si estás sentado sobre él sin hacer nada si tú tienes mucho efectivo lo mejor que tú puedes hacer más si quieres una empresa farmacéutica es invertir en patentes investigación y desarrollo ampliación del negocio sucursales etc tú ves que tú ves que utilidades le puedes dar pero acumular mucha caja es simplemente como agarrar el dinero y meterlo en el oro en cuanto a los ratios de valoración vemos que el price sales que es normalmente utilizado cuando una empresa no reporta beneficios es de 1,66 al estar por debajo de 2 está bastante bien o sea, se puede considerar que está barato y también al tomar en cuenta el price boot value que es de 0,94 al estar por debajo de 1,5 y por debajo de 2 ya por el simple hecho de estar debajo de 1 se considera que la acción está cotizando por debajo del valor contable que tienen las acciones ok solamente por hacer un pequeño resumen de este indicador normalmente cuando tú sacas tu negocio a bolsa tú esperas que las acciones valgan más de lo que vale a nivel contable porque claro ahora tiene una nueva revalorización que es la revalorización que le da el mismo mercado sin embargo cuando está por por debajo del 1 significa que las acciones están cotizando un precio por debajo de ese valor contable así que teóricamente como es una empresa que está en bolsa debería de valer o sea debería de valer más por lo tanto está barato esa es la traducción rápida que te pueda entender si quieres un vídeo en donde está explicando esto más a profundidad bueno voy a sacar un curso en youtube gratuito donde voy a explicar esto más a profundidad con mejor ejemplo entonces viendo este pantallazo inicial el negocio como les digo hay que ver cómo se va desarrollando pero dentro de lo que yo he visto a nivel farmacéutico es lo que más me llama la atención más que todo es por el tema de los permisos que se les están otorgando así que mientras más se bajen las restricciones ellos van a operar con mayor tranquilidad así que ahora vamos a pasar a ver la tercera y última empresa del día de hoy la tercera empresa del día de hoy es british american tobacco que cotiza con el ticket bats en la bolsa de londres ok esta empresa todavía no está dedicada al sector del cannabis como tal sin embargo esta empresa tiene muchísimos años en el mercado esta empresa es dueño de nada más y nada menos de luke striker es también dueña de benson and hedge y también es dueña de dunhill que son distribuidores de tabaco bastante conocidos a nivel mundial esta empresa tiene más de 25 años pagando dividendos se considera que es una dividend aristocrats y en cuanto a su salud financiera y en cuanto a los números que ha reportado durante todo el tiempo y recorrido que tiene en bolsa se considera una verdadera joya y más que todo a los niveles de precios a los que cotizan en estos momentos esta empresa se puede decir que está barata ¿qué ocurre? ellos han anunciado que tienen una gran intención de entrar dentro del sector del cannabis solamente que todavía no les queda claro cómo pero ellos dicen que por la nueva generación que está surgiendo quieren entrar mediante lo que serían las esencias en lo que son los cigarros electrónicos mejores conocidos allá en Estados Unidos en Canadá y en Inglaterra como los Jules que son estos pequeños Bappers así que ¿por qué me gusta esta empresa? bueno primero que nada porque tengo bastante bien analizada la empresa de Bappers si quieren les traigo mi tesis de inversión explicada solamente pónganme en los comentarios si quieren que la tenga y ahora es muy importante para mí que la tengamos en lista de seguimiento si te interesa el sector de la cannabis porque una inversión dentro de esta empresa lo que estás comprando es seguridad y una posible innovación dentro de toda esta lista esta para mí es la empresa más segura y que tiene más que aportar ya que tiene muchísimos años en el mercado creo que tiene más de 60 años dentro de la industria yo creo que me estoy quedando corto porque creo que son más de 100 vendiendo lo que son el producto de tabaco y lastimosamente una realidad es que las personas no van a dejar de fumar ya se ha intentado hacer millones de campañas se han intentado hacer mucha publicidad se han intentado poner restricciones pero la gente sigue fumando así que ellos entre el sector de la cannabis lo que están haciendo es querer dar un impulso a sus niveles de venta aprovechando la nueva generación se los dejo como una no como una recomendación de inversión sino como una recomendación para que lo tengan en su lista de vigilancia así que ahí se los dejo ya para finalizar si eres un inversor que quiere un poco más de seguridad y de diversificación por supuesto te recomiendo un ETF en este caso te recomiendo el ETF de Eternity Harvest este ETF tiene dentro de su cartera 30 acciones de empresas dedicadas a la industria del cannabis tanto recreativo como medicinal y también tiene empresas como American Bridge Tobacco tiene empresas como Tilray y Phil Morris que son como por decir así los grandes referentes dentro de este sector y más que todo la empresa British America Tobacco y Phil Morris son empresas con muchos años dentro de la industria del tabaco y que ahora también buscan migrar a la industria del cannabis así que no te pierdas ese ETF y si quieres estar al tanto de todas las noticias dentro del mundo y el sector del cannabis te recomiendo la página de Market Watch que tiene un apartado que se llama Cannabis Watch así que te recomiendo que ahorita mismo lo vayas a colocar en tu lista de favoritos si es que de verdad te gusta todo este sector bueno hemos llegado hasta el final del video así que te pido por favor que me comentes si te gustó que me dejes un buen like y por favor te suscribas si quieres seguir aprendiendo a invertir de manera inteligente y hacer análisis de manera racional yo he sido Carlos Mesa un simple analista de inversiones más recuerda que esto no son recomendaciones de inversiones sino que es mi punto de vista y nos vemos en un siguiente video chao Chau